¡Suscríbete al canal! Y bueno, como nosotros íbamos a seguir en la búsqueda de las vacas, que no sabemos por qué se ha incendiado el bosque, así que vamos a intentar encontrarlas, ¿vale? Y a ver si podemos también conseguir hacer una mesa de encantamiento, así que bueno, necesitaremos también caña de azúcar, intentaremos encontrar vacas y caña de azúcar, a ver si puede ser un 2x1, y nos toca hoy un correfuro abierto. Bueno, pues tú, vamos a darle, así que a ver qué hay demasiado, ¿tienes espada? Sí, tío, ¿cómo estás hablando? De piedra, de piedra es lo que tengo, te la he tirado. Vale, vale, me da igual, mira, es que, mira. Que caigan, que caigan tú. Eh, hola, hola, hola. Espérate. Venga, a la de 3 salimos, ¿eh? 3. ¡No, tengo miedo! ¡3! ¡Wow, chaval, pero se va con una pala, loco! Ya está, ya está, vale, vale, vale. Y me quedan dos corazones. O te van a quedar dos corazones. Bueno, como veis, la armadura no la vamos chetando, ahora voy a juego con la camiseta. Cuidado. Vale, vale, le pego yo, le pego yo, que tengo 2 de armadura. Vale, ya está. Buah, ya estoy todo roto, tú. ¡Que te ayudo! ¡El juego! Vale, en verdad, no. Bueno, a ver, vamos a buscar vacas, que las vacas se van a dormir por la noche, tronco. ¿Esto cómo va? Eh, una araña. Piderman. Y un creeper por detrás. Eh, aquí hay un cerdete. Hola, creeper. Hay un cerdete, pero los cerdetes no... Lo bueno serían las vacas. Claro, tío, si lo que necesitamos es cuero. No, 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 no. Vale, intenta no acercarte mucho, porque hay dos arqueros y un creeper. O, eh, matarlo de nuevo, ¿no sabes? Cuidado, 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 cuidado. Vale, 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 joder, qué susto, tú. Eh, también hay un conejo, eh. Vale, vale. A ver, parece que está amaneciendo ya. Parece. Sí, creeper. Pon a coque. Venga, coño, en este vídeo no vamos a morir. Joder, pero coge el nivel, tú, loco. ¡Ahí va, ahí va el creeper, el creeper! Venga, tú, que solo me ha quitado medio. ¡Vamos, jódete, hijo de puta, creeper, mierda! Sí, pues yo estoy con corazón y medio, eh. ¿Tienes comida o qué? ¿Eh? Sí, pero como es el marquero, estoy en la mierda. Eh, viene un creeper. Vamos a intentar matarlo. Vale, hemos matado al creeper. Vamos a matar al zombie. Zombie men. ¿Dónde estás? Joder, tío. Ya te he perdido. Ah, vale, vale, ya está. Ya están muertos el creeper y el zombie. Espérate, me mato al arquero. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, el arquero está muerto. ¿Tú cómo vas a dar de vida? ¿Tienes aspecto inio o qué? ¿En la espada? No, es que ya lo he dado al sol. De piedra. Madre, qué da arqueros. Venga, hasta luego, que hay un enderman y todo ahí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde vamos a ir? Hay una araña también, eh. Vamos a ir donde fuimos al principio a por lana. Sí, sí, sí. Vamos a ir ahí. Que ahí me acuerdo de lo que había temario. Voy, eh. Madre mía. Con espada de hierro y todo, chaval. ¿Pero esta peña? Venga, tú, 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 tú. Pero vamos a ver. Ha hecho bien al final el negro en que va en el bosque, eh. A ver que este no es el señor de los anillos, ¿sabes? Joder, tú verás, chaval. Aquí tenemos todo el ejército de orcos. ¡No! ¡Puedes pasar! ¡No puedes pasar! ¡Vamos! Venga, tú, voy a comer porque me he quedado con un corazón y medio, tú. ¡Hostia! Me acaba de acojonar un pato. Estoy aquí pensando las dimensiones de la... Esta. No, 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 no. Vale, 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 vale. Ya está. Vamos por aquí, Koke. Es que no sé por dónde es, tío. Te digo la verdad. Ahí hay un arquero con arco encantado a la derecha. ¿Koke? ¿Koke? ¡No! ¡He perdido a Koke! Bueno, da igual. Voy a buscar vacas. A ver... ¡Me la juego! Tengo armadura de oro y cota de mallas. Vale, ya te he visto. Espérate, espérate. ¿Qué haces, tío? ¿Qué has hecho? ¡No! No me he muerto porque... Porque Kutulo no lo ha querido, chaval. Porque me he tirado inocentemente desde las escaleras. Digo, va, yo va la charca. Y me he quedado mazo de lejos de la charca. Y te ha quedado como de corazón. Sí. Joder. Vale, aquí hay un huevo. Pero en medio, ¿eh? Porque cuarto no se puede. Sale un cuarto y mitad, el negro. A ver, vamos por aquí. A ver, acá hay un huevo. El último rostro de Koke. Ahí está el nombre. Sale, efectivamente. Vamos para allá. Ahí está el gorrini. ¿Ese no es el gorrino de antes? Aquí hay cerdos, tú. Pero un huevo, ¿eh? De cerdos. ¿Lo matamos? No, no, no. Ha dicho el negro que no. Lo dejamos vivos. ¿De quién ha sido la flamante idea de hacer el portal al Nether encima de la casa? Que se está escuchando todo el rato. Encima no. Vale, ya eso te ha contestado, ¿no, negro? Sí. Encima no. Está bien, vale. Vale, pues yo voy por debajo. A la que el pare al Koke va por ahí. De aquí hay cerdete, pero vamos, ¿eh? Sí, ahí hay un poquito de material. ¿Dónde estás, Koke, tío? Ya te he vuelto a perder. Bueno, está. Como está por la copa de los árboles. Vale, ya la he encontrado. Sí, estoy por la copa. Estabas por las copas de los árboles. Tío, pero si son cerdos de árbol. Son aquí y están como monos. Cerdos arbóreos. Sí. Los cerdos arbóreos que dijo el negro en uno de los primeros capítulos. Vamos a pasar por aquí. ¡Oh! Eh, aquí hay hierro, tú. Joder, Koke. Eh, una cueva, Koke. Que venimos a por vaque. Sí, pero hay una... Que por caña de azúcar. Bueno, aquí hay una cueva. La vamos a intentar dejar medianamente iluminada. Para ver si nos acordamos de llegar mayormente. Ah, vale. Bueno, yo voy a picar el hierro. Porque como no nos sobra, pues loco, coño. Yo es que no llevo pico ni nada, porque hemos muerto. Raro en mí. ¿Tú qué has muerto? Bueno, ¿qué has muerto? Eh... Yo no sé dónde está la casa, eh. Ya me he perdido. Ni yo tampoco. Da igual. Vivimos realmente. ¿Raro en mí? Sí, la verdad que sí. Vale. No sé por dónde ha sido, Koke. Pero por aquí hay un mazo de cuevas, eh. También. ¿What? Ahí sale un murciégalo. Tienes que seguir... Madre, tú. Esta es una... Ah, ¿cómo se llama? Coño. La mina tocha, tío. Ahí hay una mina tocha. Rabin Dungeon. Sí. Rabin. Y aquí hay... Spider Meal y Erkerin. Van a joder los huevín. ¿Cómo me queda ahí? Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? Puta loca. Que te reviento. ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde está el arquero? Vale, ya está. A ver, tú. Coordenadas. La... Dos treinta, sesenta y cuatro, seiscientos cinco. Está la Rabin. Os lo digo para vuestro escaso conocimiento. Bueno, estamos aquí en un lago. Nadando. Plácticamente. Yo estoy recto a la derecha. Joder, pues estaba yendo a la izquierda. Recto a la derecha. Dejáis aquí como una pradera. Y como las vacas salen en las praderas. Sí, ¿no? Eso que te lo ha dicho... Te lo dijo Heidi cuando veía los capítulos de pequeño. Sí, lo dijo Clara. Sí, ¿no? Por el acantilado, ¿sabes? Sí. Eh, caña de azúcar, tú. Vamos. Tengo dos de caña de azúcar. Vale, vale. Aquí hay un Enderman, me da mucho miedo. Aquí hay arena. ¿Pillo arena? ¿Necesitamos arena? Eh, no, hay un montón. Vale. Eh, te digo mis coordenadas y ven, anda, porta. Venga. Eh... Dímela antes de que me esté moviendo a lo loco como estoy haciendo ahora mismo. Vale. Eh, 381, 703. 381, 703. Es una espada de piedra, es una espada de piedra. ¿Dónde está? Me está volviendo loco. He escuchado yo por aquí el Ender, eh. 381 me habías dicho. Sí. Vale, ya te veo. Mírale, mírale, mírale. Ahí tenemos al Enderman. Yo creo que no había salido ningún capítulo, ¿no? No sé, creo que sí. ¿Le estás pegando o te has pegado tú solo? ¡Olé! ¡Viva ahí! Llego para el KS. ¡Vamos! Report. Vale. Lo que necesitaríamos saber es dónde está la casa, Coque. Mayormente también. ¿Y para qué vamos a ir a la casa? ¡Eh! ¡La vaca, la vaca, la vaca, la vaca! Tengo trigo. Toma, ¿tienes trigo? No. Toma, joder. Negro, coordenadas. Pero ya, eh. ¿Qué me ha sacado, mi viejo? Toma, Coque. Bueno, vaca. Coque, te acabo de dar trigo, eh. Te lo acabo de tirar ahí. Pues, las coordenadas son 344, 103. 344. No, no, perdón. 344, 298. 303 era la altura. O sea, que es para acá. A ver si llamo a estas. ¿Pero crees que van a ir todas? Claro, todas te siguen. Vamos, va, ¿qué es? Espérate, yo llamo a esta. O llámala tú. Os voy a dar la risa ahora para hacerlas hasta aquí. Coque, pon tú las coordenadas, tío, porque si no se va a ver mi pantalla más bien con todas las coordenadas. Bueno, pero es de día. O sea, tenemos que llevarlas de día, eh, Coque. Como anocheca, sí que estamos muertos. Sí. Vea, ¿qué has dicho? Ve diciéndome las coordenadas. 3, 40, os las escribo. Bueno, 3, 40, 200... 3, 45, 297. Vale. Queda bastante. Ya, tío, pero además no me lleve por sitios de agua y eso. Porque estas vendrán, no sé. Hostia, acá. Verá la vaca. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien, manitas. Muy bien, vamos. A ver cómo la dais. A crawl, a crawl, a espalda. Vamos. Tú, el árbol. A crawl, a una vaca nadando a espalda. Eh, pues en el otro server la teníamos, ¿te acuerdas, Coque? La teníamos de espalda, pero sin nadar, tú, ahí en la tierra. Eh, 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 eh. Vaques, vaques. Mira, mira el trigo, mira el trigo. Mira el trigo. Que mires el trigo. ¡Que mires el trigo, coño! Ahí. ¡Que mires el trigo! Ahí está. Joder, hija de la gran puta. ¿Qué pasa? ¿Que con el agua se le va el olor al trigo? ¿Cómo mierda va esto? A que huele el trigo. Claro, tío. Lo ven y dicen, no. Volverán de quelos. Empújala tú un poquito. Para arriba. Ahora se volverá loca. No, 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 no. Ven, 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 ven. Trigo, mira, trigo. Ya te siga, tío, ya te sigue. Vale. Saca, hay que sacarlas del agua, tú. Y vamos a intentar ir por un sitio que no sea agua. Eh, eh, eh. Mira el trigo, mira el trigo. Te hipnotizaré. Soy cocodrilo dandí. Y con que lleves tú una y otra, vale. Tú a ver si la vas a matar ahora. Aguantazo, pobrecilla. Trata que se relaje. Para un tranqui más fin de eso, tú. Que la dejes ahí, hombre. Que no, coño. Bueno, venga, va. Si la vamos a dejar por el final se nos hace de noche. Ven, va, ¿qué? Tú, pero si aquí no se puede salir. Que es todo agua. No. ¿Por dónde estás? Yo llevo una y yo llevo. Aquí. Pues esto está todo rodeado de agua, eh. Llámame loco. No, por aquí no. Sí, todo agua. Y suena a un bicho, eh. Venga, ponlas. Joder, pero venid, coño. Que soy flipollas. Vamos. Música de cowboy. Eh, 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 eh. Vaca, vaca. Vaca. Vaca, vaca, vaca. Mira, mira. ¿Qué tengo aquí? Oh, oh. ¿Quiere ser premio? ¿Quiere ser premio? Vaca. 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 Tengo caramelos. Vaca. 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 Pero venir, tú. Necesitan el empujón. Vente. Dale el último empujón de la mañana. El empujón al final la mata ya. Como si fuera un lastimer. Vamos a la vaca, tú. Tú, vaca, vaca, vaca. Pero hija. Mía. Yo no sé si que te vayas adelantando en todos los sitios que haya agua a hacer un caminito, eh. Así, 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 así. Tú, que no hace falta más. Eh, 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 eh. Ahí está. Vale, vete por aquí. Voy. Creo que no me sigo una. Vale, ya está. Está empezando anochecer, eh, coque. Y estamos en el bosque, tú. Por aquí. ¿Por dónde? Vaca. Oye, ¿y la otra? Ahí, vale, ya viene, ya viene. Vale, tú vete por ahí. Ve haciendo el caminito, tú. Necesitas cierre o algo que tengo, eh. Tengo, tengo. Bueno, como veis, no tengo, aún no sabemos las coordenadas de dónde estamos. Bueno, yo no lo sé, porque creo que la tiene puesta. Y, eh, eso que no. Eh, espérate. Eh, se ha caído una, eh. Dame piedra o tierra o algo. Toma. Pero rápido, que se te van a ir. Lol, espera. No hables. Vale, ya. No hables, no hables. Para hacer el corte bien. Porque es que se me ha caído porque tenía el obs abierto y cambia de pantalla. Vale. A ver. Qué gilipollas soy. Hay que darle un empujón a aquella, eh, coque. Ponte detrás solo y ahí va. Ah, vale, vale, vale. Porque tenía el agua infinita y la he quitado. No, 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 no. Eh, vaca. Joder. Tío, no viene. Puta, joder, vaya hostia me da. A lo tonto. Tú vete con la espada casi. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? Vete para acá. Muchacha, que te has calentado en un momento. Madre mía. Baja. 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 Ahí estamos. Muy bien. Buena vaca. ¡No! ¡No! ¡Me cago en lo...! Mira, para que suba, ponte en paralelo a ella. Pero si te puedes poner detrás justo y ya está. Vale. Ya he subido. ¿Ves? ¡Ay, lo que tarda la vaca, eh! Sí. Por aquí sube, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Vamos, chiquitina, como tú puedes. ¡Vamos! Ahí estamos. Venga, para arriba. Vale. Viene por aquí. ¿En serio? ¿Qué hay? ¿Zombies o algo, qué? Arquero, zombie. Me intento llevar yo a la vaca y tú la matas. Me matan. No, no, ¿qué coño? Me matan. Espérate que no me maten a las vacas. No, la vaca, tío. Lo sabía. Bueno, tengo una, ¿eh? ¿No hay acuerdas? No. Vale, hay una vaca y mil millones de zombies. Pero, chaval, si vienen aquí todos enfuscados, ¿qué? ¿Pero qué coño regalan aquí? Que esto no son los Black Friday, chaval. Mieros a la mierda. Que se me va a perder la vaca. Que te vayas a la mierda, coño. Tú también. Bueno, comemos un poquito. A ver si no recuperamos algo. Vale. La vaca está aquí. Vaca. Mírame. Vaca. Coque, te digo coordenadas dónde estoy. Aunque me falta una vaca, ¿eh? Sí, pero bueno, traemos una. Con tres, tres, dos. Ya, pero es que una la han matado, negro. Así va. Vale. Pues no sé cómo hacerlo. Porque, claro, tengo que llevar el trigo. Te queda ya poco. Ya. Estoy en 481, 566. Pero es que el problema es que no veo... ¿Dónde está la esa? Estoy intentando recuperar toda la... Uy, toda la comida. Todos los corazones. ¡Vaca! ¡Vaca! Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. ¿Qué mires? ¿Qué mira? Vaca. 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 Muy bien. Tiene una base de casa. Está muy lejos. No, no. 4, 83... 4, 75, 569. Tengo que estar medianamente... Medianamente... La vaca ha estado en 700, ¿eh? Vamos, ven. Ven. Va, ¿qué? Vale, ahí, ahí, ahí. Vamos. Por aquí, un poquito. ¿Lol? Ah, vale, son flores. Digo, what the fuck. Vamos a ir por aquí. Esquivando un poco. Vale, por ahí no viene nada. ¿Dónde estabas? Estoy ahora mismo en 4, 63, 63, 519. Vamos. Vale, yo voy a tener que ver en breve ya. Mira, coge, estás aquí. Vale, por la casa está cerca. Vale, pues toma. Si quieres te doy el trigo y te protejo yo, que tengo las armas y eso. Vale, mejor. Lleva la vaca. Y yo me encargo de... ¿Tienes comida? Por si acaso. Nada, da igual. Vale. Pues ve llevándome y yo te voy abriendo hueco. Vale, aquí no hay nada. Eh, eh, espera, espera, quita, quita, quita. Vale, ya está. Tip Play se llama esto. Menos mal que estamos escuchando a Whitney Houston de fondo, que también queda muy romántico, muy bonito. Pero no pasa nada. Bueno, pues estamos aquí con la puta vaca. No sé, pero el que viene es un zombie por detrás, como tarde mucho. Espérate, la empujo un poco. Sí, pero si la espada. No, 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 claro, si la empujo así, joder. Mira, ya está, ya está, ya está, ya ha subido. Está por ahí, está por ahí. No me mira, macho. No te quiere, tío. Vamos, vamos. Mira, mira. Se me queda mirando y no viene. ¿What? Si no viene el zombie, tú. Espera, espera, araña, araña. Quita, quita. Joder, pero ¿por qué va por ti? Vale. Ha habido un zombie por detrás, eh. Que es por donde está ya cerca. Ahora, ahora, ahora. ¿Ya te ha mirado? Sí. Vale, el zombie está a tomar por culo. Vamos, vamos, hija. Joder, para llevar una vaca a tronco. Madre mía. Pues sí que está mal pagado lo de ser ganadero. Vamos. Vamos. Bueno, y ahora suena un zombie por aquí. A ver, hija. Te lo explico. Por favor, que alguien me dé un premio a la inteligencia. Por favor. Sí, ¿no? Joder, porque lo tenía ya todo hecho y como siempre, es una maldición. Siempre que acabo una granja automática, tengo que abrir un bloque que se me salga todo el agua y que me joda todo el circuito. Siempre. Vale, el creeper a la mierda. ¡Paca! Te voy a matar al zombie porque te está pillando el zombie, tú. Es el que venía detrás ya. Vale. Me queda media espada, coque. Aviso a estas. La voy a llevar así. Empujándola, ¿no? Sí, pues no te hace ni... No te hace ni puto caso. Así que da bomba guay. Ahora. No, mírala. ¿La da trigo? ¿Cómo que se le ha dado trigo? Sí, que se le ha dado botón derecho con trigo a ella. Sí. ¿Por eso no te mira? Bueno, pues a lo mejor está saturada. ¿Qué le estás cebando a trigo o qué? No, tú. Si le ha dado tú. Bueno, pues tío, la vamos empujando. Venga, a ver. ¿Qué andes? ¿Le ha dado botón derecho, cerdo? ¿Qué andes? Pues me he equivocado, tío. Por reposo. ¿Qué andes? ¿Qué andes? Venga. Vamos a llevar a la vieja usanza. ¡Vamos! ¡Vamos, vaca! ¡Que tira! La casa está ahí. Mira, mira, ya la vemos. Mira, mira, ya está la casa. Espérate, espérate. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Por allí no. Vamos. Todavía no se amanece y todo, ¿sabes? Ha pasado un día para llevar una vaca, tú. Ah, que encima solo traes una. Que la otra se ha muerto. Que la otra se ha matado. Que la otra... Mierda de lo que sea y vosotros. Oye, cabrón. Por lo menos hemos encontrado vacas. Que tú has salido y has dicho que dónde cojones estaban. ¡Vamos, hombre! Ya, pues yo me he encontrado un boscardiendo. Venga, pega la palla y yo la pego para acá. Hay que llamar a los forestales, ¿eh? Sí. Mira, a ver, a ver si sube para acá. A ver, a ver, a ver. Mira, tengo trigo, ¿no te quieres o qué? Vamos. ¿What? Que me he montado la vaca, tú. Que ahora vas a subir a mi hostile. No, le vas a pegar una hostile y la vas a matar. No, que subas. No va a dar ni de leche la vaca. Luego. Venga, venga, venga. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡No, no, 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 no! ¡Eh! Va acá, va acá. No le pegues, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahora sí que va a morir. Vamos, ya está, ya está, ya está. Vamos. ¡Tis! ¡Tis! ¡Vaca! ¡Pero, espera! ¡Lol! No, si ya ha pasado eso. Al lado de la casa, tío. Bueno, al lado. Si te pones a mirar por la ventana... Nos tienes que ver. Haciendo el borrego aquí. Sí. ¿Por la ventana dónde? Por la ventana grande. Mira, al fondo, a la izquierda. No veo. Espérate, espérate. Que vamos a salir. Es que nos tiene... Está de por medio la montaña grande esta. Bueno, yo sigo que tengo que acabar esto. ¡Eh, eh, eh, eh! Para allá no. Para acá. Para acá. ¡Paca! Al final la voy a llamar Paca, tú, a la vaca. ¡Paca, la vaca! ¡Paca! ¡La vaca, paca! ¡Paca! Cuando hacemos una lenta... ¡Paca, la vaca! ...le ponemos paca de nombre. Hombre, tú verás. La vaca, paca. Hija puta, tú. Me dan ganas de matarla, ¿eh? ¡Uy, loco! Vamos a morir aquí. No, pero para allá no te vayas. Pero no te me queden mirando encima. Maldita cerda. Ven, ven, ven. Toma, toma. Coge uno. Vamos a intentar llevarla. A ver si nos mira alguno, manches. A mí me mira a mí porque me quiere. ¡Eh! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, lo que le ha costado! Ahora para que nos salga un puto... Ahora para que nos salga un puto creeper por la espalda y nos mate, ¿sabes? ¿Te maquinas? Me partiría toda la caja, tú. A mí casi me peta antes uno en la cara. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Ah, empezado! ¡Vamos! ¡Joder! Ya se ha trancado. ¿Ahora qué le pasa? ¿Qué se ha quedado mirando? ¿Qué venir? Una molécula de la tierra, tío. Le ha gustado. Yo lo puedo... ¡Qué movida! ¡Vamos! ¡Joder, coge, tío! ¡Entrale para acá! Es que te está mirando el trigo, tronco. Quiero venir para acá. ¿Que no me está mirando el trigo? En verdad, sí. Se pone a dar vueltas, tú. Si te está siguiendo, vamos. Vale, ahora me sigue a mí, ahora me sigue a mí. Vale, ahora a ti. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Paca, paca! ¡Paca! ¡Paca! ¡Ven! ¡Paca! 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 ¡Venga, paca! ¿En serio? Sí, tío. Porque quería llevar la espada. Bueno, da igual. La llevaremos a... Oye, hay cuerda hecha, negro. Para atarte una puñetera vez a la vaca y que bande. No, si no me hemos visto online. Pues, de verdad. Todo para una. Llevaremos 20 minutos, ¿sabes? Sí, por lo menos, eh. Ya te lo digo yo. Bueno, me voy a ir a hacer otra cosa. Intento traer a la vaca, coge. Voy a ver cómo ha hecho lo del negro. Lo vamos a dejar aquí. El próximo capítulo empezará ya con la vaca en casa. Porque si no, no va a durar 5 o 6 capítulos traer a la vaca. Así que... Con las dos vacas, supongo, ya. Porque si no... Sí, 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 claro. O sea, ya será todo. Pero otra vez llevar una vaca. Todas las vacas, ¿vale? Intentaremos, pues eso. Dejarlo hecho porque si no, vamos a adquirir aquí 40 capítulos de Minecraft de cómo ser ganadero, ¿sabes? Y esta no es la serie. Ya la veremos, si queréis, una serie de Minecraft ganadería. También se puede hacer. Y verás la puta risa. Porque si de una vaca nos tiramos 20 minutos, para tener un animal de cada no podemos morir de asco. Ah, ¿lo haré? What the fuck? Vale, vamos por aquí. Así que vamos a ver lo que ha hecho el Niga. Ya lo tengo prácticamente acabado. Por eso. Me queda poner el sistema de hoppers con los cofres y... Está hecho muy rudimentario, pero bueno. Para que vaya tirando ya con el tiempo se le pondrá la piedra buena y tal. Se mejora. Vale. Bueno, pues estamos en casa. Estamos en casa. Y bueno, por lo que ha quedado parece que está bien. A ver, vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenéis el cultivito automático. Con los pistoncillos ahí. Bueno, bueno. Ha quedado bien. Le queda el agüita, ¿no? Que es lo que te dices. ¿No? Por detrás. Sí, está bien, es yo. Vale. Y nada, pero está bastante bien. Aquí hemos dejado los huecos del horno. Que hemos pensado también ampliar habitaciones. Que creo que no lo hemos dicho. Así que hemos pensado en quitarlos aquí. Para ponerlos ahí. Y así poder tirar aquí pasillos. Para que también concorde con la montaña. Aquí es donde tenemos pensado hacer la mesa de encantamientos. Con las librerías y eso. Ya que queda así bonito. Y bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya te digo. En el siguiente vídeo veréis que tendremos las vacas. ¿Vale? Habremos hecho un cerco. Sobre todo para no tirarnos 40 minutos más. Trañando una vaquita. Así que nada. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Vamos. Adiós.